¿Te acordás cuando me cantaron que los cumples feliz ahí? Sí. Bueno. ¿Vos no me cantabas feliz cumpleaños? ¿Cómo no te cantabas? Me mirabas, me mirabas y yo veía tu mirada. O sea, como que... Y me acuerdo clarito que hasta ni siquiera me dijiste feliz cumple el día. Me dijiste, esperaste todo hasta el otro día para decirme feliz cumpleaños. No, a ti me hiciste feliz cumpleaños en ese momento. Y yo dije, ¿tá? Estaba acá, no te lo glúteos. Y después... No, no, me dijiste ahí sentadito que aparte vi tu mirada. Yo te juro que siento como que querías llamarme atención. Capaz que estoy re loca. Pero siento eso, boludo. O sea... La verdad, tipo... Pero pasaron un montón de situaciones. Viste que yo siempre te juego con la mirada, que me traes una mirada seria. Siento que me mirás todo el tiempo. ¿En serio sentís eso? Y sí, pero te lo vengo diciendo hace cuánto eso. ¿Te lo digo o no te lo digo todo el tiempo? No, no, yo... Pero digo, capaz que gustás mío y no te animás a decir. Dímelo y está bien. O sea, tenés novia, te entiendo. No, no, no. Pero a mí también me están pasando cosas. No, en serio, yo siempre te jodo. No, yo sí me di cuenta que me has hecho algunos comentarios. O sea, pero... Y te los hago porque vos me das entrada o si no yo no hago esos tantos, tantos, todo el tiempo. O sea, yo lo sé, yo lo sé. O sea, yo no quiero que se confunda, me parece. Pero que me mirás, ¿lo admitís o no lo admitís tampoco? Es que, boluda, no tengo nada que admitir porque no te miro con otros ojos que sean como lo mismo que puedo mirar, no sé, que puedo mirar a Zoe, a Sabri. Dale. Te lo juro, boluda. ¿Qué? Ahora, ¿me estás hablando en serio? Te lo juro, Rosy, o sea. Mirá, lo hablé con Zoe hace unos días. Realmente fue con la única persona que lo hablé en la casa porque me tenía mal el tema y yo de verdad pensaba que estaba, tipo... Tipo que estaba loca, como que era algo que no. Y Zoe me dio la razón. Me dijo, sí, boluda, tipo... Me dijo, te tiene tremendas ganas. Perdón que te lo diga así. Sí, me lo dijo así, para que Zoe te diga eso. Bueno, yo te aseguro, Rosy, que no vas por ese lado. O sea... No sé. Digo, yo... Con vos, lo que fui atravesando desde que te conozco es... Me tiraste a la piscina con unas ganas ahí, no te acordás lo que... Rosy, te tiraste a la pineta. Boludo, me agarraste así, yo te juro que sentí... Te tiraste a la pineta. No, no, yo sentí el disfrute, boludo. No, pero vos te reís, a mí me da gracia porque... No, Rosy, no, boluda, estás... Te juro... Boludo, viniste atrás así, me agarraste como si fueras mi novio y fue un hermoso salto al agua. No, en serio. Pero yo sentí eso, sentí la conexión, te lo juro. Te quiero decir en serio de corazón que no, o sea, no... O sea, me caes súper bien, me caes... Me pareces... O sea, me encanta llevarme mejor en este último, no sé, estos últimos días así con vos. Pero realmente no me pasa nada, o sea... La verdad que está bien. No te lo estoy diciendo de... Está bien. O sea, me pareces divina... Era obvio que me ibas a decir esto, pero no me esperaba otra cosa. Igual pensé que ibas a ser un poco más sincero, boludo, te lo juro. Pero boluda, creo que estás esperando una respuesta que no existe. Pero boludo, se dio cuenta Zoe. Zoe se dio cuenta, ¿entendés? No es joda. O sea, yo también siento cosas, ¿no? En serio. O sea, ¿sabés que me pareces un hermoso pío y todo? No da, esto. Pero no te estoy mintiendo ni te estoy diciendo algo que no es. Voy al cuarto de los pies y me jodés todo el tiempo, que no sé qué, que no sé qué. Dale, boludo. Pero te jodo y eso también me molesto todo el tiempo. Pero a mí me molestás de entrada. Rosy, yo lo que quiero que entiendas es que no hay una doble intención con mi manera de molestarte. Simplemente de mi manera... ¿No te gustó? Pará, decime la verdad. Realmente no. ¿No te gustó? Te juro que no. Te lo digo de corazón. Bueno, no te creas. Está bien, boludo. Y sí, porque la verdad, ya por lo que me mostrás, ya me doy cuenta que no sos un pibe honesto, boludo. No, Rosy, es que no te voy a mentir con esto ni nada. Ni, a ver, tampoco espero que me creas o no. Simplemente lo que yo te digo es la verdad. No, yo vuelvo a hablarlo con el resto de las chicas, por lo que opinan. Porque, o sea, si no te molesta o te molesta. No me molesta para nada, boludo. Y tampoco quiero que te sientas incómoda y yo no me voy a comportar de manera distinta. Yo me voy a comportar de la misma manera. Vas a seguir mirando. Es que no te sigo mirando, boludo. Ay, está, boludo, perdón que te lo diga. O sea, esto me recostó decírtelo. Estoy desde hace, desde el día de mi cumpleaños, ahí ya empecé a sentir cosas raras. Te digo, lo aposta, te lo digo. Primero te agradezco que me lo digas. Que seas directa y que me lo digas. Segundo, te quiero aclarar que si me pasase algo no tendría problema en decírtelo. Pero realmente, como te digo, yo desde que te conozco fui atravesando distintas maneras de verte. Sí, y ahora es una manera, de otra. No, ahora, la verdad, sinceramente, me gusta conocerte como persona porque, a ver, todos los chicos me venían diciendo, me decían, boludo, Rosy es una buena mina, espiola. Me decían, todos me decían lo mismo, me decían, tenés que someterte a la experiencia de Rosy. No tenés que pensarla tanto, tenés que relajarte y tenés que... Pero para mí, igual, inconscientemente, ya estaba sometido a la experiencia desde el 28 y decían, yo ahí fui, te juro que el día de mi cumpleaños yo te vi, estaban, no, pero vos te mirá que no estoy inventando. Estaban todos, tipo, cantándome feliz cumpleaños con la torta ahí y vos así, tipo, embobado, mirándome. Yo no sé si, o sea, al principio pensé que me miraba serio y después dije ya... Me miraba un poco serio porque estaba recaliente que no se había levantado para cantarte cumpleaños. No, pero dale, o sea... O sea, no quiero decirte algo, o sea... Yo... Realmente... Realmente yo no te quería luchar, perdón que te lo diga. No, ni está bien, no está mal, me podés creer o no creer, yo lo que te digo es la verdad y no diría nada... No te animás a decirme porque tenés novia y es obviamente delante de las cámaras que me vas a decir, ay, si te gustas, me gustas. No, no, Rosy... Obviamente que afuera cuando salgamos le vamos a hablar. Si no hubiese cámara, no, te lo diría de la misma manera. Te lo diría... A ver... A mí no me gusta nadie, la única persona que me gusta es Milly, no tengo ojos... No te fijarías en mí, me vas a decir, cuando veo que me mirás todo el tiempo, todo el... Te juro que lo siento, ¿no viste el otro día que también te lo dije? Y aparte ahora de verdad me confundí, o sea, yo no sé qué hacer con esto. O sea, ayúdame porque, o sea... Primero, yo lo que no quiero es que quede nada de incómodo, o sea, no quiero que vos te sientas incómoda conmigo pensando esto, porque realmente, y yo no me voy a comportar de una manera distinta a la que venía teniendo los últimos días, que es... O sea, llevarme mejor con vos, o sea... Sí, está bien. Pues la verdad me gusta llevarme bien con vos, me pareces una mina... A mí me encanta. Me pareces una mina súper simpática, como te digo. Pero tendrías que decirme la verdad, es lo único que yo necesito, o sea, de verdad te lo estoy diciendo. Estoy diciendo la verdad y te lo juro por mi novia, por mi mamá, te lo juro, o sea, no juraría jamás en vano por nadie. O sea, a mí no me pasa nada. O sea, lo que tengo por vos es... Lo que tengo por vos, lo que tengo por vos me decís... Sí, lo que tengo por vos hoy en día es aprecio, o sea, ni siquiera creo que llega a ser todavía amistad, o sea... No, 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 no es amistad, porque realmente no podríamos tener una amistad. O sea, yo con vos no podría tener una amistad porque ahora de verdad siento cosas. Y cómo no voy a sentir cosas, si siento que me mirás todo el tiempo, me agarraste a la pileta, un día me viniste a despertar cuando yo estaba durmiendo, ¿no te acordás que me despertaste? ¿Cómo no? Que me despertaste a los armadonazos jugando. Dije, ya está, acá, cuando me despertaste a los armadonazos, así, así, que a mí me encantó, obviamente. Sí, la despierto todo el tiempo, así, bueno. Bueno, yo sentí algo diferente. La venida, la despierto todo el tiempo. Bueno, yo sentí algo diferente cuando me viniste a despertar a los armadonazos. Dije, ya está, está mandándome señales todo el tiempo, Lichard. Dije, te juro, dije, ¿me mandas señales? O sea, y yo todo el tiempo te digo que sos lindo, que esto, que lo otro. Digo, ya está, o sea, no lo quiero admitir porque tiene novia y está bien. No, no va por ese lado, en serio. Que en parte yo supuse que capaz, o sea, me ibas a decir que no. Porque qué más... Es que lo que te digo, boluda, es la realidad. O sea, pasó un tiempo que, o sea, al principio pensé que nos podíamos, que nos íbamos a ayudar bien. Después, como te digo, nuestras personalidades creo que son bastante, como que chocamos un montón con el tema de personalidad. Pero los pueblos opuestos se atraen, eso es así. Perdón, pero es así. Puede ser, puede ser. ¿Vos no sentís realmente lo que yo te estoy diciendo? Pero perdón que te lo digo. No, te juro que no. Yo a veces, a veces... ¿No lo sentís? No, te juro que no. Bueno, yo la verdad, para mí... Te lo juro, Rocío. No, no sé, perdón. Te lo digo del corazón. Te lo digo del corazón. Yo no te creo porque... No quiero confundirte ni nada. Para mí, o sea, no pasa nada. No, la verdad que igual afuera se ve todo, o sea, me quedo tranquila con eso, o sea, postátelo. Pero tampoco es un acti para afuera, o sea, lo que te digo ahora... No, no, que afuera se ve todo lo que pasa. Sí, sí, sí. Las miradas, cuando me buscás en la pileta, cuando me venís a despertar. No existen tan miradas, o sea, yo te puedo mirar. Bueno, estoy loca, entonces. No te digo que estás loca, boluda, no te lo tomes así. Lo que te digo simplemente es que no hay una doble intención con mi mirada, o con la sonrisa, o con nada. Yo sé que en el fondo sí. O sea, de verdad que lo siento. O sea, yo cuando siento las cosas es porque suena así. O sea, yo soy una mujer muy perceptiva. O sea, y la verdad es que yo al principio, tipo, me pareciste un pie fachero, o sea, listo, como viste, siempre te digo que me parece ser lindo. Pero después de mi cumpleaños fue cuando dije, me está mandando señales. O sea, y ahí dije, ya está. O sea, capaz que no es el momento. O sea, pero bueno, te lo tenía que decir en algún momento porque no podías ir con esto. O sea, te agradezco, te agradezco realmente de Melodías. Yo realmente no, yo no soy una persona, o sea, con esto no voy a comportarme distinto, ni nada. O sea, me querés seguir confundiendo en parte. No te quiero seguir confundiendo, vos querés que yo tome distancia y que sea, no sé, que no hablemos, que no, o sea, tenemos que convivir acá. O sea, a mí realmente, y te lo digo, pero te lo reclaro, te lo reclaro nuevamente, a mí no me pasa nada más allá de querer entablar con vos un vínculo un poco más copado del que teníamos, de que ni hablábamos directamente. Para mí... O sea, o que no nos podíamos ni siquiera tener una charla o lo que... Te juro que lo hablé con Zoe hace unos días y Zoe observa lo mismo, observa lo mismo, lo mismo que yo, lo mismo observa. A Zoe también la molesta un montón. Pero, me dice que la molestás, pero que es diferente, que a ella la molestás como si fuera una... Una niña, como una princesa.